¿Cuándo comienza tu romance con el Colón, digamos? Con Petrushka a los cinco años. Con Petrushka a los cinco años, desde entonces, bueno, la presencia de, ya te digo, de los viejos con el pibe, después del pibe con sus amigos, después del pibe con sus novias, y esa especie de ascenso-descenso paradójico por el cual vas bajando de arriba, en la medida en que puedes pagar mejores entradas, y bueno, fue parte, yo no te puedo decir de mi cotidianeidad, porque eso se pone todos los días, pero todo, no así con la ópera. La ópera, como pasión, aparece después de los 30 años, porque, si bien la música era tan importante para mí, y la refería básicamente a la música sinfónica, a la música de cámara, y la ópera ocupaba un lugar más secundario. ¿Y cuándo te le animaste a la dirección, a recisar? No, ya, ya, digamos, se produjo un cambio en mi relación con la ópera como espectador muy poderoso, a partir de una función del Caballero de la Rosa del año 60 y pico, con Regine Crespan, que recuerdo que me rompió la cabeza, que me cambió un poco los esquemas, que parte de lo que no me gustaba, o no me interesaba, o que a veces, inclusive, me causaba gracia de la ópera, se modificó, se modificó sustancialmente, y me incorporé a los códigos. Claro. Porque se trata de códigos, y en donde de pronto lo mismo que te causaba gracia, pasa de pronto a emocionar. Totalmente. No voy a cortar ni un solo fotograma, ¿entendés? Ni uno. Ya te quedaste con demasiadas cosas mías. Y ahora ya no tengo nada que perder. No era cierto. Me estás presionando. Y cuando decidí convertirme en director, esa decisión incluía teatro, incluía cine, e incluía ópera. Lo que pasa es que, claro, fácticamente es más veloz producir, dirigir teatro que cine, y ópera que... y cine que ópera. Claro. Entonces, bueno, empecé con el teatro, seguí con el cine, y diez años después de la tregua, dirigí Manón de Massenet, que fue la primera ópera que dirigí. Antes había tenido algunos contactos de algunos directivos del Colón que me conocían como... Espectador. Espectador. Claro. ¿No? Claro. ¿Y se puede decir que es a lo que más puede ambicionar un director, digamos, dirigir una ópera? Estoy pensando en Seffirelli, por ejemplo, ¿no? Cree en eso. Pero no es cierto. Vos en una película contás una historia y dentro de una historia los tiempos dramáticos con que la contás son decisivos. son definitorios en el resultado que producen en el que los ve. Claro. Y los tiempos dramáticos en una película las decidís vos. En el caso de la música hay una partitura que está escrita por la cual una redonda es una redonda, una corchea es una corchea. los sentimientos y los pensamientos expresados por el texto tienen un tiempo determinado que pasa a ser el tiempo dramático que lo escucha el espectador que está escrita en una partitura. Por lo tanto, desde el punto de vista de la creación, ¿no? De 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 la creación individual del director es a mi juicio menos creativo que el cine y menos creativo inclusive que el teatro de prosa. Lo que ocurre es que si, como en mi caso, te gusta tanto la música, el disfrute cuando dirigís una ópera buena, ¿no? Es un disfrute incomparable porque se juntan todos los sentidos, ¿no? Y se convierte en una especie de fiesta. La noche secreta de Buenos Aires. Sí, Giro, Faló, Pampa, el general. Ah, vos decís una nota audaz. No se te escapa nada, ¿eh? Ay, me demario. Si lo que vos querés es tener al personal laburando, llenamos la valija de plomo y subimos y bajamos las escaleras, ¿eh? El señor es el delegado. Pero si vas a ver lo que va a correr, ¿para qué me querés hacer laburar? Y ahora, a los directores de ópera, o a los directores, te diría, de espectáculos, se nos pueden ocurrir imágenes de una arbitrariedad, de una locura, si querés, casi infinita. Está más permitido, ¿no? Y son posibles técnicamente. Claro, las dos cosas. Quiero decir, había muchas cosas hace unos años que alguien podía imaginar y que no eran posibles de concretar. Hoy, la técnica es una técnica por la cual visualmente un espectáculo teatral, pero sobre todo un espectáculo de ópera, puede tener una riqueza de propuestas muy grande. Desde luego, esa riqueza de propuestas puede convertir un espectáculo de ópera en un disparate, en Disneylandia, o en un recital de rock y no es eso de lo que se trata. No, pero quiero decir que cuando incorporás elementos de los medios audiovisuales más o menos actualizados, los usás de manera coherente con el tipo de historia que estás contando, es para el que lo hace y para el que lo recibe, es una fiesta. ¿Qué pasa? Te miro. Hace dos meses que no te veía. ¿Tanto? El cumpleaños de tía Olga, ¿te acordás? Sí. ¿Qué tomás? Un cortado. ¿Y para mí champán? Oh, a esta hora. La lluvia, doli, hay que festejar. ¿Cómo está el colón realmente hoy? El colón tiene que recuperar una mística de trabajo, el colón tiene que que ordenarse, yo creo en el orden. Sí, claro. Ahí está la película de Fellini, ¿no? El director de orquesta. Sí, sí. ¿Qué pasa, no? En el ensayo en el ensayo? En el ensayo orquesta. Exacto, y está, encuentro en Venus, la película. Bueno, es un universo muy complejo el de un teatro lírico por la cantidad y variedad de gente que tiene su espacio en ese teatro y todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años bueno, ha lastimado parte de su esencia. Hay que recuperar la laboriosidad, la costumbre de la laboriosidad. El hecho de que el trabajo forme parte de tu hábito natural, el trabajo con la búsqueda de la excesión. No es que no exista para nada. lo que quiero decir es que está deteriorado y la búsqueda de la excelencia como un objetivo que no te dé igual que la cosa esté más o menos bien, que aspires a que esté maravillosa y después que te salga lo que te salga pero que tu aspiración sea exigente. Es el colon, digamos. Por supuesto, al colon. ¿Y la acústica cómo está? ¿Quedó bien? Perfecto. ¿Quedó bien? Perfecto, perfecto. La acústica quedó muy bien y el teatro desde el punto de vista estético o está hermosísimo. Hermosísimo. Es que no te entiendo, Elena. Has tenido siempre lo que has querido. De joven la revolución, ahora el dinero. No has trabajado en tu puta vida. Te lo has pasado haciendo dibujitos. Eso no es trabajar. ¿De qué te quejas? No me quejo, Juan. Estoy sola y creí que podía decírtelo. Pero no te asustes, no te pido nada. Es que te miras demasiado. Si prestaras atención a lo que pasa a tu alrededor no tendrías tiempo de sentir esas cosas. ¿Te arrepentís de algo en tu carrera, algo que no volverías a hacer o no...? Sí. Por supuesto, por supuesto. Digamos que hay un... hay una... 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 no, no una única, pero sí una gran llaga que es la fiesta de todos. Este... pero lo que... sin querer instalarme en el tema es lo que yo creo que es que fue la fiesta de todos, no lo que algunos dicen que fue. Claro, claro. Porque hay una mirada por la cual alguna gente supone que fue una película del gobierno, militar, para... No, no. Es una película en donde, como yo a veces digo, toda la gente que se ve festejando no son extra. Claro. Y si uno tiene una mirada clara y con buena leche, verá gente muy mal vestida, gente bien vestida, verá hombres, mujeres, niños, verá... por algo era que todos estábamos tan contentos con haber ganado el Mundial. Distinguiendo de lo que pasaba, ¿no? Por supuesto. Y digo, no, porque es interesante, ¿no? Aclarar ese punto. Seguro. ¿Se empezó o no empezó? ¿Y la fiesta? ¿Vas visto lo que fue? Sí, la fiesta estuvo bien. ¿Cuál fue la mejor fiesta? Durante todos los campeonatos del mundo, me acuerdo, ¿verdad? También con un año de ensayo como para que no saliera bien. Además que este es un campeonato de fútbol, no de gimnasia. Y el primer partido de fútbol no tuvo nada. Porque hay que convencerse, querido, que en fútbol lo que importan son los goles. Y los goles, ¿dónde están los goles? ¿Qué estás pensando? ¿Ahora qué tenés ganas de hacer? Ahora tengo ganas de hacer una... una película que a diferencia de todas mis películas anteriores no tendrá música incidental. Que se va a llamar ruidos molestos, ¿no? Que... Ajá. Esto tiene que ver con un tipo al que no se banca ni los ruidos que todos nos bancamos y algunos que solo él escucha. y este... y después quiero hacer una película con mucha presencia de la música y del baile. Y... ay, ya tengo... ya tengo dos libros aproximados a esos proyectos. Y como algo que... que de alguna manera me ronda como una especie de fantasma que nunca se termina de concretar me encantaría filmar una... una gran película con el tango como... como protagonista. Merece, ¿no? Sí. Merece. Sí, yo... Acá siempre decimos que es la música popular más culta del mundo probablemente, ¿no? No, es... Es impresionante. Es absolutamente maravillosa. Es honda, es sensual, es... Poética. Es poética. Digamos que... que... que la... la hondura que tiene como música popular es absolutamente incomparable, ¿no? Y su ritmo y... bueno, todo lo que la ha convertido no es casual que... que en lugares... en los lugares más exóticos y más poco imaginables el tango tiene cultores fanáticos. Claro. Bueno, me gustaría hacer una... una buena película tanguera. Bueno, Sergio, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Muchas gracias. 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 Gracias.